Agradecido me despierto y me activo Me persino y doy gracias a Dios Por dejarme llegar a donde estoy Y es que no todo es fácil Y hoy brindo por todo lo que sucedió Lo que dolió y lo que me ayudó A conseguir la paz en mi interior Y es que ahora me siento mejor En la vida hay que dejar su sello Altas y bajas como los camellos En deportivos me gusta pisarle Pa' desestresarme y un gallo me prendo Como quiero y extraño a mi viejo Una extradición me hizo tenerlo lejos Pero sigo firme la línea protejo Me duele todo esto pero que me quejo Mi fe más grande que el Everest Viajes finos y mujeres La familia se cuida Y se quiere como se debe Y mi fe es más alta que el Everest viejo Las vibras que transmiten son las que tendrás Buena cabeza para negociar Con poca daño los dejo pensando ¿Quién es y dónde estará? Gente importante que conmigo va Buenas finanzas hay prosperidad Los hechos hablan por sí solos De mentir no hay necesidad Todo un empresario y no es necesario Andar publicando lo que hago a diario Hay que darse el gusto por uno mismo Nunca he ocupado de sus comentarios Meditar pa' que salgan bien las cosas En la vida existen cosas preciosas No hay que tumbarse por adversidades Siempre hago más fuerte mis debilidades 777 es la clave del éxito Y esa es mi fe Me despido millones van llegando Y de fiesta estaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!